Se tratará conforme a las reglas de la tabla de fácil despacho. Se ofrece por lo tanto la palabra al diputado Bernardo Berger. Hasta por cinco minutos. Hasta por cinco minutos. Muchas gracias señor presidente. Señor presidente, honorable cámara, estimadas y estimados colegas. En esta sesión, más que pedir la aprobación del día 2 de octubre como un feriado para la región de los ríos, proyecto del cual soy coautor, lo que pido es la aprobación de un feriado que representa la culminación del inicio de lo que representa la tan anhelada descentralización y fortalecimiento regional de nuestro país. Ya en el año 74, con la creación de las 13 regiones del país, el sentimiento de despojo institucional y la pérdida del poder político de decisión y de participación en los presupuestos públicos de la región, se fueron haciendo cada vez más evidentes dentro de la institucionalidad y la ciudadanía de la provincia de Valdivia, situación que tampoco es distinta en otras regiones de nuestro país. Sabemos que el excesivo centralismo que vive Chile frena el desarrollo de las regiones. Reflejo de esto es que más del 40% del PIB se concentra en la región metropolitana. Tenemos que dar mayores atribuciones para que las regiones decidan efectivamente sus inversiones. Hoy las regiones solo deciden entre el 45 y 50% de los recursos públicos que les son asignados realidad que ya es hora de cambiar. Por ello que digo que, si bien con la aprobación de este feriado del 2 de octubre en mi región de los Ríos, representa un hito histórico para la misma, también representa una victoria en la lucha que hemos sostenido por años con las miras a una descentralización y fortalecimiento de las regiones, la que claramente redunda en un mejoramiento de la calidad de vida tanto de quienes viven en las diferentes regiones como de quienes viven en la agitada y convulsionada región metropolitana. Pero más allá de todo, y en lo atingente a este proyecto, creo representar en esto a las vecinas y vecinos de mi región al señalar que no estamos respondiendo con un feriado a un capricho o a un antojo del momento. Acá lo importante es que el país está reconociendo y homenajeando el esfuerzo, el tesón, el templo y el espíritu sanversal con que los valdiveanos dimos una lucha de 30 años que terminó no solo con la creación de la región de los ríos, sino que abriendo la puerta del debate hacia un país más justo, más equitativo y más descentralizado. Por tanto, es justo y merecido que se den los espacios necesarios y prudentes para que por una vez, por única vez, declaremos feriado el 2 de octubre en mi región para poder conmemorar así esta primera década de existencia institucional que para muchos de los que fuimos protagonistas fue toda una proeza la unidad para convencer a Chile que un país más equitativo y justo territorial y administrativamente también es posible. Muchas gracias, colegas, desde ya por el apoyo a esta iniciativa o a este proyecto. He dicho, señor Presidente, muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado Bernardo Berger. A continuación y en el tiempo de la democracia cristiana tiene la palabra el colega...